18 de mayo. Foros Ciudadanos, ejercicio de reconciliación. Los foros de participación ciudadana que está llevando a cabo Arturo Núñez, abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, se han convertido en verdaderos ejercicios de reconciliación entre los tabasqueños a partir de un diálogo abierto, franco, directo y sin cortapisas, donde los tabasqueños se expresan libremente, así lo consideró Pedro Jiménez León, coordinador general de estos foros. Una vez que concluyamos estos foros, agregó Jiménez León, vamos a hacer una gran recopilación, vamos a organizar todos los planteamientos que están haciendo los representantes de la sociedad civil, los académicos y los líderes sociales, de tal manera que estas conclusiones nos sirvan para conducir políticamente a Tabasco con base en la tolerancia, el diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos entre las diversas fuerzas políticas y sociales de la entidad. Hasta el momento los foros han tenido una respuesta formidable, los líderes de los sectores productivos, los presidentes de las cámaras empresariales, los presidentes de los colegios de profesionistas, los líderes sociales, los representantes de las organizaciones no gubernamentales y sobre todo los académicos investigadores universitarios, han acudido al llamado que se les ha hecho y están aportando su experiencia y conocimientos para reencauzar los destinos de Tabasco. En estos foros se están abordando los principales problemas del Estado. Los temas van desde los relacionados con la economía y los distintos sectores productivos hasta educación, la cultura, los valores y los principios democráticos. Con ellos vamos a promover la modernización de las instancias responsables de la rendición de cuentas, a fin de terminar con la simulación que mantiene a Tabasco en el subdesarrollo político, dijo finalmente.